Hola a todos. Para mí es un placer estar hoy aquí con vosotros en el Congreso del Bicentenario y representar a España en este congreso que está organizado por las 14 asociaciones miembros de la ACNET en INMA. La presentación que voy a hacer hoy en representación de España es la organización de un comité científico, de comités científicos para congresos internacionales en dirección de proyectos. Soy María del Socorro García Cascales, profesora titular del área de proyectos de ingeniería de la Universidad Politécnica de Cartagena, actualmente presidente de AIPRO, la Asociación Española de Dirección Ingeniería de Proyectos en España, INMA Spain, y estoy certificada a nivel de INMA. Desde AIPRO tenemos una amplia experiencia en la organización de congresos internacionales y en concreto el Congreso Internacional de Dirección Ingeniería de Proyectos. De hecho, este año ha sido la 25 edición, es decir, cumplimos 25 años, ya nos hemos hecho mayores y podéis ver que tenemos publicadas las actas de todos nuestros congresos en la web de AIPRO, que podéis consultar en este enlace. Aparte de todas las comunicaciones científicas que se presentan en el Congreso Internacional de Dirección Ingeniería de Proyectos, las mejores comunicaciones han sido seleccionadas para ser capítulos de libros desde el año 2013 hasta el 2019 en Lecture Note de Springer en la serie de Management and Industrial Engineering. Asimismo, en los últimos tres congresos hemos seleccionado las mejores comunicaciones del Congreso para formar parte de volúmenes especiales de la editorial MDPI dentro de la revista Sustainability y este último año, 2021, también en la revista Energy. Tenemos, por tanto, estos dos volúmenes ya publicados en Sustainability, más los dos volúmenes de este año, que van a ser uno de Sustainability y otro de Energy. Como os he comentado, nuestro Congreso ha cumplido 25 años este año. Ahí podéis ver en este enlace un resumen de los 25 años del Congreso. Este año, debido a la pandemia, lo hemos hecho de manera híbrida. A pesar de la pandemia, no hemos cancelado en ninguna ocasión nuestro Congreso y este año lo hemos hecho de manera híbrida, en el que una jornada la hicimos presencial, con un número reducido de personas que pudieron asistir y el resto del Congreso se realizó de manera virtual con la plataforma UBA. Deciros también que el Congreso, la 26 edición de este año, del próximo año, el 2022, ya se ha abierto. Hemos lanzado ya el Call for Paper para el próximo Congreso que se va a celebrar, que se está coorganizando junto con la Universidad Politécnica de Cataluña y se va a celebrar en el mes de julio, entre los días 5 y 8 de julio, en Terrassa. Así que espero que os resulte de interés y queráis asistir y participar y estar con nosotros. Aquí tenéis un pequeño vídeo de lo que es la presentación del Congreso, que podéis ver también en este enlace, pero os comento sobre todo, principalmente, las fechas claves del Congreso. Para poder participar en el Congreso, previamente hay que mandar un resumen de unas 200 palabras, es un título de 20 palabras, un resumen de 20 palabras en español y en inglés, y unas palabras clave entre 3 y 6 palabras clave. Eso es necesario enviarlo para el 28 de enero. Esa fecha es importante porque si no se han enviado los resúmenes en esa fecha, las comunicaciones no podrán ser sometidas o aceptadas a partir de entonces. Entonces, os recomiendo a todos aquellos que estéis interesados en el Congreso que enviéis vuestros resúmenes para esa fecha. Hay tiempo suficiente y es una tarea relativamente sencilla que hasta el 28 de enero tenéis para desarrollar. Una vez aceptados los resúmenes, a la semana siguiente de este envío, el día 28 de enero, pues se envían las comunicaciones completas y las comunicaciones completas deben enviarse como máximo el 19 de abril del 2022. Así que estas dos fechas son las más importantes, las fechas de envío de resúmenes y las fechas de envío de la comunicación completa. Luego ya tenemos las fechas de aceptación, del registro y finalmente las fechas clave de celebración del Congreso entre el 5 y el 8 de julio. Comentaros que como novedad de este año, deciros que el Congreso ha sido indexado dentro de Scopus y todas las comunicaciones incluidas las de este año, las de la 25 edición, ya van a aparecer en Scopus y creo que esto es un gran salto sustancial dentro del Congreso. Pero todo esto no es posible sin tener un trabajo de muchos años, como os he dicho, llevamos 25 años, y con el excelente trabajo y la tarea que se ha venido desarrollando todos estos últimos años por el Comité Científico. El corazón del Congreso, sin duda alguna, es el Comité Científico y esto es la clave para que un Congreso internacional tenga proyección y tenga el éxito que tenemos con el Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Actualmente el Comité Científico lo forma el presidente, que es el catedrático del área de proyectos de la Universidad de Oviedo, que es Francisco Ortega Fernández, y el secretario del Comité Científico, que es profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid, José Luis Yagüe. Aparte del presidente y del secretario, pues está todo el panel del Comité Científico. Pues como veis, tenemos un comité científico bastante amplio, un panel bastante importante, de muchas de las universidades españolas, pero también tenemos, bueno, pues de universidades extranjeras, como puede ser México, como puede ser Perú, etcétera, ¿vale? Y bueno, este panel no es fijo, es un panel que está vivo, es decir, es un panel que se retroalimenta año a año y que se va actualizando. Para formar parte de este panel, es importante cumplir una serie de requisitos y tener una serie de responsabilidades. Como requisito básico y fundamental es cumplir uno de los dos siguientes requisitos. Por un lado, es tener al menos un sesenio de investigación. Esto es un reconocimiento normalmente a nivel español, que se rige por un real decreto, y en el que los profesores o los investigadores en España cada seis años se evalúan su investigación con lo que se llama sesenio de investigación. Este sesenio de investigación normalmente suele exigir entre cuatro y cinco publicaciones en revistas de alto impacto en bases de datos JCR, ¿vale? Si los investigadores son extranjeros, no se les exige este requisito, digamos, que es más nacional, por decirlo de alguna manera, pero sí tener ese equivalente en publicaciones científicas equivalentes a ese sesenio de investigación. Por otro lado, para formar parte también del panel del Comité Científico, si no se tiene ese sesenio de investigación, también forman parte de este panel aquellas personas certificadas en competencias profesionales del International Project Management Association mínimo con un nivel C de certificación. Así que todas aquellas personas que tengáis estos requisitos, pues os animo a que escribáis AIPRO y nos escribáis y forméis parte de nuestro panel de expertos. Estaremos encantados de contar con vosotros. Como responsabilidades del panel de expertos, pues está por un lado la evaluación por pares de las comunicaciones que van llegando al Congreso. Como os he dicho, tenemos hasta el 17 de abril para presentarlas. Una vez que se presentan esas comunicaciones, el secretario junto con el presidente hacen una asignación de las comunicaciones al panel y cada comunicación al menos es evaluada por dos expertos. Además, se pide al Comité Científico que asista al Congreso y que se le asignará a algunas de las salas donde se van a presentar el Congreso. Deciros que este año, 2022, el formato del Congreso va a seguir siendo híbrido, así que aquel personal del Comité Científico que no pueda asistir físicamente al Congreso lo puede hacer de manera online y moderar sesiones también en formato online. Así que, bueno, pues os animo a que, como os digo, a formar parte de este Comité Científico que creo que si entre todas las asociaciones miembro conseguimos tener un panel mucho más internacional podríamos saltar a tener un Congreso todavía mucho más internacional y hacer un Congreso entre todas las asociaciones miembro o tener un Comité Científico entre todo el panel de asociaciones que tenemos en la ACNET. Luego, las comunicaciones mejor valoradas a veces tienen una segunda revisión por parte del Comité Científico para seleccionarlas de cara a ir a estas publicaciones, digamos, de calidad, como son lo que os he comentado antes, las publicaciones en el Lecture Notes o las comunicaciones en revistas que, digamos, patrocinan o que colaboran con el Congreso. Lo que os decía, como responsabilidad es asistir de manera presencial o online. En las sesiones online, si no se asiste de manera presencial, pues también hay, digamos, un miembro del Comité Científico que modera y evalúa las presentaciones. Asimismo, hacemos un webinar formativo para cómo hacer esas presentaciones, cómo grabar esos vídeos para las presentaciones, así como un webinar formativo para cómo moderar las sesiones del Congreso. Y al Comité Científico, pues, se espera que también asista a esos webinars de formación. Gracias. Como os decía, las revisiones son ciegas. El Comité Científico no conoce quiénes son los autores de las publicaciones. Les llegan publicaciones ciegas. Y, además, en caso de que tuvieran la intuición o la certeza de que las comunicaciones que les llegan fueran de un ámbito conocido, de personas que conocen, el Comité Científico puede inhibirse o, por conflicto de intereses, de revisar alguna publicación si lo consideran necesario. Con lo cual, bueno, pues, tiene que haber, al final, una validación final de que el proceso ha sido lo más transparente y lo más limpio en este sentido. A la hora de revisar las comunicaciones, se le pide al Comité Científico que sea lo más respetuoso con los autores, lo más neutral en el sentido de no dar opiniones subjetivas ni nada de este tipo, sino que sea un feedback, digamos, constructivo para los autores. Los autores, una vez aceptado las comunicaciones, tienen que firmar un acuerdo de licencia de derechos de autor para la cesión de los derechos al Congreso y para evitar cualquier problema de plagio que pudiera haber en publicaciones previas del Congreso. Asimismo, aquellas comunicaciones que han sido aceptadas para ser publicadas en un volumen especial de una revista o en un libro o capítulo de libro de Lecture Notes, no se publican en los procedimientos del Congreso para que los autores no tengan problemas de autoplagio o plagios que pudieran, digamos, perjudicarles en algún momento. Una inscripción al Congreso, cada inscripción al Congreso, digamos que da derecho a presentar tres comunicaciones con una misma inscripción y siempre, bueno, pues el Comité Científico puede rechazar las comunicaciones que no hayan superado los requisitos mínimos que establece el Comité Científico. Las comunicaciones se tienen que presentar tanto o bien presencialmente o bien de manera online. Como os comento, este año va a ser de manera híbrida, con lo cual aquellas personas que no pudieran viajar hasta España o hasta Terrassa lo podrán hacer de manera online, pero hay que presentarlo sí o sí. Si no, la comunicación no se consideraría aprobada y no entraría en los procedimientos del Congreso. Y luego tenemos el formato puede ser de la comunicación, puede ser tanto oral, con una presentación en PowerPoint y si físicamente también se va al Congreso se puede optar por la comunicación tipo póster donde se presenta un póster físico en el Congreso y este póster también hay que defenderlo para que se considere presentado en el Congreso y pueda ser publicado en las actas del Congreso. Bueno, para todo este proceso del Comité Científico contamos con un sistema que es el Paper Review System, que es un sistema, digamos, online de una plataforma de revisión de los artículos. Esta plataforma se tiene tanto con el perfil de revisor como el perfil de autor. Para someter un artículo hay que abrirse una cuenta en esta plataforma y se abre una cuenta en formato, o sea, con perfil de autor si vas a someter un artículo y con perfil de revisor si eres perteneciente al panel de revisores del Comité Científico. Una vez entrado en el perfil si entras como revisor pues te aparece en el listado de publicaciones a revisar y tienes una opción de pinchar los detalles de la comunicación y donde puedes ver la comunicación completa descargarte la comunicación como os digo la comunicación aparece desde la introducción hasta las conclusiones y la bibliografía no aparece la primera parte donde están los autores es decir, el resumen aparece dentro de la plataforma pero luego te descargas la información en PDF o en Word de todo el artículo sin conocer los autores del artículo. Por lo tanto, la revisión del Congreso es una revisión ciega por pares, como os he dicho. Luego, cuando entramos pues como os digo lo primero es ver qué tipo de comunicación si va a ser una comunicación oral qué tipo, el resumen que aparece aquí como os digo como veis no se ve información de los autores se ve el área temática tenemos 10 áreas temáticas que podéis consultar en la web del Congreso y luego podemos descargar los documentos en formato PDF y Word normalmente pedimos los dos formatos y luego una vez que se hacen las revisiones pues vamos viendo el proceso y vamos viendo los distintos documentos revisados y definitivos. En las últimas versiones en las últimas ediciones del Congreso en el 2020 y 2021 incluimos como novedad la inclusión al final de cada artículo la inclusión de al menos uno o dos objetivos de desarrollo sostenible que cubren el artículo en cuestión entonces pues es importante tener en cuenta también esto en la plantilla a la hora de redactar el artículo así como a la hora de que los artículos sean revisados. La plantilla de revisión es algo así tenemos se pregunta sobre si la comunicación se asigna o está adecuada al área temática si tienes algún conocimiento de que puede haber alguna publicación anterior que pueda suponer algún problema de plagio si tienes alguna incompatibilidad con esta publicación y luego pues una serie de preguntas en relación a la calidad del artículo que van entre muy bien bien regular mal o muy mal y finalmente el evaluador elige entre comunicación aceptada comunicación que tiene que incorporar modificaciones para ser aceptada o comunicación no apta o rechazada asimismo los evaluadores tienen que rellenar un informe sobre esa decisión y en base a que lo han han decidido tomar esa decisión asimismo los evaluadores tienen que dar una puntuación de la comunicación una puntuación que va desde el excelente al regular y una puntuación numérica que se acorde con la evaluación y evidentemente con la calificación digamos o lingüística o etiqueta que se le haya decidido asignar a la evaluación las comunicaciones que incorporan modificaciones se someterán a una nueva evaluación y las que sean rechazadas tienen que ser comunicaciones que tengan menos de 50 puntos con lo cual estas comunicaciones pues una vez rechazadas si está rechazada por uno de los revisores tendrá la opción de ser revisada por un nuevo revisor así que si un miembro del comité científico rechaza una comunicación esta no se rechaza automáticamente sino que tiene digamos la opción de ser revisada nuevamente por un por otro nuevo miembro del comité científico aquella comunicación que han sido que se les piden modificaciones se les da un informe de las necesidades de modificación que son necesarias y se les envía nuevamente a los autores para que revisen el artículo según las consideraciones que los expertos o los miembros del comité científico han considerado y hasta que el miembro del comité científico no vuelve a revisar el artículo y da el visto bueno esta comunicación no es finalmente aceptada en esta segunda revisión es cuando ya se hace la nueva puntuación se revisa la puntuación que se le ha hecho en el primer en la primera revisión y aquellas comunicaciones que no superen los 50 puntos serían rechazadas vale en resumen tenemos que vamos a tener dos revisores que van a puntuar cada una de las comunicaciones vale va a tener cada revisor va a dar una nota ponderada de de la comunicación a cada una de las comunicaciones estas notas ponderadas también se revisan en función del histórico del investigador o del experto que ha revisado en los últimos años porque bueno pues siempre hay revisores más generosos o revisores a lo mejor un poco más estrictos entonces bueno pues se modera un poco se intenta balancear para equilibrar estas puntuaciones y entonces se da una nota ponderada de las revisiones para cada una de las comunicaciones con estas notas ponderadas de los revisores 1 y revisores 2 se hace una media aritmética de las revisiones por pares en la fase de revisión y igualmente en la fase de presentación de las comunicaciones pues las comunicaciones cada sesión van a tener dos moderadores pues va a haber una nota por cada uno de los moderadores que va a ser ponderada igualmente y esta va a ser se va a hacer una media aritmética y con la media aritmética de la revisión por pares más la media aritmética de la evaluación en la exposición se va a tener una suma ponderada de la nota final de la comunicación con esto tenemos un ranking de las comunicaciones y de las puntuaciones que van a tener cada comunicación y con estas con este ranking pues seleccionamos las mejores comunicaciones las que han tenido mayores puntuaciones para ser publicaciones de excelencia que vayan a ir a bien revista o bien capítulo de libro internacional aquí tenéis las direcciones tanto de la secretaría científica como la secretaría del congreso para cualquier duda consulta o consideración que nos queráis hacer y bueno pues finalmente daros las gracias para mí ha sido un placer estar hoy aquí con vosotros y quedado a vuestra disposición para cualquier consulta aclaración o duda que me queráis plantear muchas gracias 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 por ver el video.